Un spla son muchos tipos de besos los que existen y cada quien tiene sus favoritos, hay quienes los prefieren tiernos y suaves mientras que otros aman los apasionados. Pero, ¿qué significa cuando un hombre muerde tus labios mientras te besa? Si algún día te has hecho esa pregunta y no encuentras la respuesta, hoy te daremos a conocer información al respecto. Para descubrir el significado de este beso, nos basaremos en la opinión de dos expertas en el tema. Una es Cheryl Kirsenbaum, autora de la ciencia del beso y la psicóloga Leslie Bedwiss. Veamos, cuando una persona muerde tus labios mientras te besa hay múltiples factores implícitos como deseo, pasión, intimidad, coqueteo, entre otros. Hay a quienes les excita demasiado esta acción y es la pauta para dar el siguiente paso, sin embargo, de acuerdo a las expertas, no todos lo toman de la misma manera. Un splas es uno de los besos más lujuriosos que existen y tiene más de un significado, dependiendo del tipo de relación, para los expertos en el tema, cuando la pareja muerde los labios al besar en forma suave, significa que se trata de una relación en la que ambos mantienen una vida sexual sana. Si muerde tus labios muy intensamente, podría ser que esa persona solo te desee sexualmente, si bien no solemos pensar en ellos de esta manera, los labios humanos son la zona erógena más expuesta del cuerpo, afirma Cheryl Kirsenbaum. La mayoría de las personas, los mordiscos durante un beso les resulta placentero, pues se considera que este acto es una de las muestras de cariño más íntimas que existen, porque los mordiscos resultan ser tan placenteros. De acuerdo con la psicóloga Leslie Bedoubis, nuestros labios están llenos de terminaciones nerviosas sensibles los cuales, una vez que son besados de tal manera, envían al cerebro información y sensaciones de placer y deseo, aunado a ello, se presentan cambios físicos visibles como la dilatación de los vasos sanguíneos, la aceleración del pulso y la coloración de las mejillas. ¿Lo has notado? Un splas respecto a los besos con mordiscos, la psicóloga afirma, por otro lado, que al besar y morder los labios de la pareja se despiertan los químicos del amor, en el cerebro, como la oxitocina, una hormona que se encarga de generar placer. La intensidad de la mordida también puede darte la pauta de cómo es la persona o de lo que siente por ti, si te muerde suavemente, podría ser señal de que te desea pero al mismo tiempo, sus sentimientos también están involucrados. Siente una conexión especial contigo. Sin embargo, si sus besos son extremadamente arrebatados y lo que prolifera en ellos son los mordiscos, es probable que esa persona solo te desee sexualmente sin interesarse en tu persona como tal. Evidentemente, siempre hay excepciones pero de acuerdo a las dos expertas citadas casi siempre funciona así, besos apasionados significado mordiscos que significa que una persona muerda mis labios porque muerde los labios al besar. ¡Suscríbete al canal!